¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a ver el tablero de juego de Zolkin. Es el tablero que ya os he enseñado ayer con las ruedas del calendario y un montón de secciones llenas de colores. Vamos a ver cómo funciona. Bien, sin duda lo más llamativo de Zolkin es su tablero de juego. Voy a explicaros las secciones que tiene este tablero, pero os adelanto que la sección más llamativa, la principal, que son estas ruedas, que como veis van girando, ya que avance el tiempo en el juego, no la vamos a ver en este vídeo, porque esto lleva bastante más tiempo a explicar. En este vídeo os voy a explicar todas las demás secciones del tablero y de las ruedas, hablamos mañana, ¿vale? Os hago una panorámica general del tablero. En el centro tenemos las ruedas, como digo, las veremos mañana. Y os hago esa panorámica del resto de secciones para luego hacer un poco de zoom y verlas más de cerca. Por un lado el tablero tiene a todo su alrededor el marcador de puntuación, aquí no hay mucho que contar, empieza en 0, empieza en 0 en esta esquina, y acabaría en 100, el 0 también representaría el 100, para poder dar varias vueltas. Es el clásico marcador de Eurogame que tenemos en la mayor parte de los tableros. Viene marcado los múltiplos de 5 en el tablero para que sea más fácil contar y sumar, pero no tiene mucho más. Resto de secciones que sí veremos ahora con más calma. Por un lado tenemos esta sección de jugador inicial. Por otro lado tenemos esta sección de los dioses. Por otro lado esta sección de tecnologías, entre comillas. Y por otro lado esta sección de construcción, de edificios y monumentos. Vamos a verlas entonces más de cerca y con un poco más de calma, empezando por esta sección. Al igual que muchos otros juegos de mesa, Zolkin comenzará con un jugador siendo el jugador inicial, que tendrá lógicamente cierta ventaja. Inicialmente podemos determinarlo al azar o como buenamente queramos. Pero a lo largo del juego, ese jugador inicial, que viene representado con esta ficha que ya os había enseñado, no cambiará de manos, digamos en ronda, sino que para poder conseguirla, habrá que utilizar esta casilla, que tiene un cero aquí marcado, yo os explicaré qué significa esto, pero habrá que utilizar esta casilla, que como veis tiene el mismo dibujo, para conseguir ser el jugador inicial. Así que en principio el jugador inicial no cambiará de manos, será siempre el mismo, hasta que alguien interactúe con esta casilla, en cuyo caso recuperará o conseguirá el jugador inicial. En la parte superior derecha del tablero de Zolkin, tenemos tres templos representados con tres pirámides para la adoración, el rendir culto a tres dioses que tendremos disponibles en este juego. Cada uno de ellos se distingue por el color. El primero es el rojo o naranja, que viene representado por esta escalinata. El segundo es el amarillo. Y el tercero es el verde. Los jugadores tendrán, ya lo habéis visto en el vídeo de contenido, unos pequeños cilindros planos de su color para indicar dónde se encuentran en cada uno de los escalones. Lógicamente tenemos uno para cada jugador. Voy a utilizar solamente el rojo y el verde para haceros una demostración de cómo va. Fijaos que empiezan... Bueno, aquí aparece dibujado el icono de cada uno de los dioses. Vale, el rojo es así como un hombre tumbado, el amarillo es como un sol, y el verde es una especie de lagarto. Fijaos que tenemos una casilla de cero, que es donde empezarán, pero tenemos una negativa, porque es posible a lo largo del juego bajar en el templo de los dioses. Es decir, se puede subir y se puede bajar, incluso por debajo del cero. A medida que los jugadores van rindiendo culto a estos dioses, irán subiendo su marcador en el templo correspondiente. Por ejemplo, si el jugador rojo consigue puntos, consigue avanzar en el templo del dios naranja, subirá su marcador una posición. Si el jugador verde consigue avanzar pues tres pasos en el amarillo, subirá hasta aquí. Y así cada uno de ellos podrá estar en una posición más alta o más baja en cada uno de los dioses. Estos dioses tienen distintas funciones y son muy importantes, porque realmente aquí puede estar mucha de la clave de la partida. Durante el año, que es la duración de este juego, un año del calendario maya, es una vuelta completa de la rueda central de la que hablaremos mañana. Y pues durante el año hay cuatro días especiales que se consideran días de comida. En esos días se ve la adoración de los dioses, cómo está cada jugador en estos escalafones y se consiguen puntos. Bien se pueden conseguir materiales, recursos, no olvidemos que es un juego de gestión de recursos, por ejemplo, el dios rojo proporciona piedra, el amarillo oro y el verde madera y una calavera de cristal, o bien puntos de victoria, que están por este lado. Además, si estamos en la parte de arriba de cada uno de los templos, tenemos no solo más puntos, sino que además tenemos alguna bonificación extra. Por ejemplo, podemos darle la vuelta a nuestra ficha. Esto os lo explicaré durante el turno, pero estas fichas, ya os había dicho que tienen dos lados, que la única diferencia es un pequeño icono de no poder mover el calendario. Bueno, los jugadores empezarán con esta ficha en el lado claro y cuando utilicen el privilegio de mover el calendario, ya os explicaré cómo, le darán la vuelta y quedará por este lado oscuro con este icono que indica que no pueden volver a hacerlo. Para volver a ponerlo en el lado claro, necesitarán llegar a la parte superior de alguno de los tres templos y así podrán volver a ponerlo por el lado claro y volver a tener ese privilegio de avanzar más el calendario. Y, como decía, tendremos además una bonificación en algunos de esos días de comida en función de donde estén nuestras fichas en relación a las de los demás. En la parte central de la derecha del tablero tenemos un pequeño hueco para las tecnologías, entre comillas. Digamos que los jugadores podrán, a medida que transcurre el juego, ir avanzando, ir invirtiendo recursos para avanzar tecnológicamente, repito, muy entre comillas, y de esta manera conseguir ciertos beneficios. Hay cuatro filas diferentes y tienen cuatro columnas cada una, de aquí hasta aquí. Cuando uno de los jugadores, por ejemplo el verde, pueda avanzar en una de estas filas tecnológicas una de sus fichas, pues la moverá una casilla hacia la derecha y tendrá que pagar lo que aquí indica que es un recurso cualquiera, que puede ser madera, puede ser piedra o puede ser oro. Y se llevará este beneficio. En este caso, obtendrá más maíz cada vez que coseche maíz. Ya hablaremos de esto. Así que a medida que va transcurriendo el juego, se puede ir avanzando por aquí, pagando un recurso, dos recursos o tres recursos, y cuando llegamos al último, digamos que rebotamos. Estamos aquí y avanzamos uno más, llegamos al último pagando un recurso y volvemos atrás. Para de esta manera poder volver aquí y volver atrás. Es decir, no tenemos límite de evolución horizontal porque cada vez que llegamos al final volvemos uno atrás. Y este último siempre lo tenemos disponible para entrar. La primera de las filas representa sobre todo obtener más recursos de comida, maíz, como veis aquí. La segunda de las filas es más recursos, conseguir más recursos de los que no son comida, recursos de madera, de piedra y de oro. La tercera de las filas nos da bonificaciones cada vez que construyamos edificios. Y la última nos da bonificaciones cuando estemos adorando a los dioses. Esto se entenderá mucho mejor lógicamente durante el turno y durante la partida. Espero que sepáis que tenemos este cuadro para poder ir avanzando tecnológicamente. La parte inferior derecha del tablero es el sitio donde tendremos los edificios y monumentos que podemos construir. Tenemos dos tipos de edificaciones diferenciadas. Los edificios vienen de era 1 o de era 2 y los monumentos. Los monumentos son fijos, se barajan, hay 13 fichas, se barajan y se colocan aquí 4 siempre, 5 si hay 3 jugadores o 4 jugadores y 6 si hay 4 jugadores. Tiene aquí, no sé si apreciará, pero tiene un pequeño icono que dice 3 o más y aquí 4. Así que si somos 2 colocaremos al azar 4 monumentos, si somos 3 colocaremos 5 y si somos 4 colocaremos 6. Estos monumentos como digo son fijos y no se reponen. Una vez colocados los 6, los que quedan se devuelven a la caja del juego y estos quedan aquí permanentemente para toda la partida. Sin embargo la fila inferior es para los edificios y los edificios sí que se colocan siempre se colocan 6 y empezando por la era 1 se barajan la era 1 tiene un punto y se colocan 6. A medida que los jugadores van construyendo estos edificios ahora os explico cómo funciona eso se irán quitando se irán quedando los edificios y se irán reponiendo de la pila de edificios sin usar para tener siempre 6. Os decía hace un momento que el juego dura un año en el calendario maya y hay 4 días de comida bueno ese año si lo dividimos entre esos 4 días digamos que tenemos para entendernos 4 trimestres para hacernos una idea una similitud con nuestro calendario bueno pues al final del semestre de los 2 primeros trimestres digamos a mitad de la partida cuando la rueda lleva media vuelta se recogerán todos los edificios que queden aquí de era 1 se quitarán y se pondrán 6 edificios nuevos de era 2 que son similares pero un poco más potentes estos edificios de era 2 quedarán a partir de ahora hasta el final del juego disponibles para que los jugadores los construyan y nuevamente según se van construyendo se van reponiendo de la pila para que siempre tengamos 6 los edificios al igual que los monumentos son bastante intuitivos tienen en la parte superior su coste por ejemplo este cuesta 2 recursos de madera este 2 de madera y 2 de piedra y aquí este monumento son más caros 2 de piedra y 3 de oro y en la parte de abajo tiene lo que nos proporciona que pueden ser beneficios a la hora de interactuar con los obreros avanzar en tecnologías conseguir recursos o incluso puntos de victoria pues vistas todas las secciones nos queda lo más llamativo lo principal las ruedas que forman el calendario y que darán todo el funcionamiento real al juego no os lo perdáis en el vídeo de mañana gracias por vuestro tiempo